Si no trae verdes, no se los quiere quitar. Si no trae azules, no se los quiere quitar. Dale una. Dale una. A la que tú quieras. Si no trae violetas, no se los quiere quitar. Los cumpiré mi casa. ¿Puedo hacer las clases? Está en 200 pesos para buscar clases. Ya hay que ver la clase gratis. Ya después cada sesión quede en clase de 80. ¡Escándalo! ¡Vamos! 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 ¡Saludos a ti! ¡Saludos a Valeria! ¡A Valeria! besita besita a la señora Lulú la gente Jesucristo a Lulú a Lulú a Lulú a Lulú ¡Suscríbete! 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 Corazón, 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 cuando yo te quería con por familia pasión, Te rompes el corazón, 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 sin mal y sin 감általmente yo te me fregué. Te rompes el corazón, 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 cuando yo te quería con por mi pasión, Te rompes el corazón, 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 sin mal y sin bazáltalmente yo te atiende mejor, En tus labios yo pensaba, en tus brazos yo soñaba, Y en tus besos yo viajaba con cariciaan, yo esperaba, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!